Buenos días, la gente de San Francisco, Juan Pacholula, vamos a bailar y dedicamos esta rueda para la banda de Cholito la Bella que nos acompaña esta noche, bien perro. Vamos a bailar esta rica cumbia, se va a dedicar un patrón a los fanáticos, el mayor de nuestra victoria, mis compadres, amigos Luis, esta noche nos rueda, perdona. Para los amores, amores de guerra, esa noche nos rueda, buena en los amores, para mi compadre blanco, mi compadre tronco, esa noche nos rueda, hoy, y se les da los regalitos, hoy, y se les da los regalitos, la noche sonido San Diego, sonido la descarga. Vamos a bailar esa rica cumbia, se llama Cilindula, para bailar esta noche, chelando la organización ¡Gracias! 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 Las cosas bailan, botas, 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 eh, ah, que voy a los botas, eh, ah, bailan los tambores, bailan los tambores, bailan los tambores, bailan los tambores. Para mi compadre, se ganan los tambores, unos aguanitos de Jaluga, unos aguanitos de Jaluga. Quienes en Nueva York, marmanitos de Jaluga. Dice el rey juguero, venez y corona, venga la iglesia de Jaluga. Dice el rey juguero, venez y goza, 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 venez y goza. Dice el rey juguero, venez y goza, 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 venez y goza. Dice el rey juguero, venez y goza, 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 venez y goza. Esa noche flanco, los peinques, los peinques, los peinques, los peinques. Esa noche para los golas, Baby Junior. Las que pasaron esa noche, arroz, con el bello. Esa noche suena como rubia. Las que pasaron esa noche, arroz, los peinques, los peinques, los peinques, los peinques, los peinques. Los aguantitos de Januca. Esa noche. 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 Saludos. Saludos. Saludos.